Es una música muy española y por supuesto también he profundizado mucho en la música. Mi vida básicamente es trabajar en el piano, me llevo todo el día trabajando con el piano o componiendo. Bueno, estoy soltero y lo que hago es trabajar en el piano. Es una profesión que requiere muchísimas horas de estudio y cuando estás en un concierto no se sabe realmente las horas de trabajo que hay detrás de eso.